Me dice la obediencia de ti. ¿Lo conoces? Sí. Siento que la vida se le da. Siento que el silencio se comienza más de mí. Siento que el dolor se oye. Y no tomará en mí para dar a tu que ser final. Siento que mi vida se duró. Siento que mis ojos vuelven a llorar. Siento que me abraza el dolor y que no me deja desfilar. Perdóname, perdóname. Si no es una madre como quieres, perdóname. Perdóname, perdóname. Nadie incumbrará en mi alma a tu lugar sin muerte. Perdóname, perdóname. El sol es una madre. Perdóname, 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 sin asombrarte como quien crees. Perdóname, perdóname, sin asombrarte como quien crees. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!